hola maestros mi nombre es carla calderón les comparto esta sencilla actividad para el día de san patricio en la que los estudiantes grabarán un vídeo diciendo lo que harían si tuvieran una olla de oro si tuviera una olla de oro coloca tu vídeo aquí si te gusta esta actividad puedes encontrar el enlace en la descripción de este vídeo no se olviden de por favor regalarme una manito arriba de suscribirse a mi canal y de prender la campanita para que les lleguen notificaciones ni bien subo un nuevo vídeo gracias por haber estado conmigo y nos vemos hasta la próxima